en la plaza las palmeras del kilómetro 9 se disfrutó las finales de la copa las palmeras en la categoría intermedia disfrutaron la final el equipo de 8 de diciembre con la casaca estampada azul ante el equipo de cacupé con la casaca de tonos verdes donde inició moviendo cacupé pero el que asomó la primera carga el 8 de diciembre donde desvían al córner ese balón en otro desborde Julio Cantero desborda, cruza ese balón y Oscar Valdés cabecea saliendo sobre el travesaño ese férico en un tiro libre Oscar remata y pega por el travesaño en la réplica de 8 de diciembre Mirciades Castillo remata pero se elevó muy alto ese balón cacupé genera en la zona del área donde Valdés puntea y el portero desvía ese férico y luego rebota nuevamente por Oscar saliendo fuera ese balón en otra chance de cacupé Lucio genera el pase en el medio campo abriendo por izquierda donde conectan el pase con Oscar este levanta y cabecea a Lucio conteniendo el portero ese balón en el segundo tiempo genera Varela tocando junto a Oscar hace la pared de nuevo junto a Varela este dispara y el arquero desvía el córner esa redonda en otra chance de cacupé llega junto a Varela dispara y va por el travesaño del arco ese balón en un tiro de esquina lanzan en el área donde aparece Lucio conectando anotando de esta manera y abriendo el placar de juego para el equipo de Cacupé para el 1-0 transitorio en otro desborde aprovechan nuevamente Lucio este remata y sentencia así el triunfo para la victoria del equipo de Cacupé quien fue el campeón de la categoría intermedia de esta copa Las Palmeras un gran partido en ese día sí, así fue gracias a Dios pude atacar un penal para seguir ganando así fue una final bastante disputada sí, así fue y agradezco a todos los muchachos gracias a ellos que me invitaron también para participar con ellos la obtención del título de campeón en esta fecha si es lo más importante ¿para qué? a seguir ¿para quién va a decidir el título? ya, a todos mis jugadores gracias, felicidades gracias gracias en la final de la categoría libre de esta copa Las Palmeras animaron los equipos de San Miguel con la casaca blanca y el equipo de la playa con la casaca verde donde comenzó asomando un tiro libre Marcos Maidana dispara pero sale sobre el horizontal del arco ese balón en la réplica de la plaza asoma nuevamente y sale fuera esa redonda Orlando Gera intenta un tiro libre donde remata con potencia y el portero desvía el córner San Miguel vuelve a cargar desde la velota parada donde Derlis dispara y el portero desvía y aprovecha del redorte Marcos Maidana para poder empujar y anotar de esta manera el 1-0 transitorio del equipo de San Miguel que comenzó golpeando primero ya en la réplica de la plaza genera por izquierda donde cruzan ese balón frente al arco e increíblemente más logran su gran chance San Miguel genera la zona del área donde el portero consigue desviar esa redonda otra chance vuelve a generar junto a Wilfrido dispara y se desvía por la saga ese balón San Miguel vuelve a ganar por izquierda donde Willy Novera transporta ese balón ganando la línea de fondo definiendo y concretando así la segunda cosecha de goles del equipo de San Miguel quien fue el campeón de la categoría libre ¿tu nombre? Willy Novera una gran disputa en ese día por el título de campeón si he sufrido pero supimos ganar el partido hay que felicitar también al equipo contrario que se dio a mi idea se plantó muy bien y por suerte no he hecho el gol lo aprovechamos un gol tuyo también en el triunfo de su equipo y un gol que vale para el título de campeón en esta fecha así mismo y si se agradeció también a todos los compañeros porque pusieron toda la garra el equipo de San Miguel que se queda visitando la granja muchas felicidades y a disfrutar este título muchas gracias los organizadores hicieron la entrega de las medallas al subcampeón el equipo de la plaza como así recibió el trofeo de vicecampeón y para los mejores del torneo de esta edición de 2024 San Miguel recibió dos medallas cada uno de los jugadores donde recibieron el trofeo de campeón de la copa las palmeras del kilómetro 9 Mondaé ¡Suscríbete al canal!